Otro día vino, trajo pelotas, otro día trajo botellitas y hoy trajo banditas, yo no lo puedo creer. Lore falía acá con nosotros acá en Extra Fit y corré las muebles, que hoy te mueve fuerte. Hola, ¿cómo andas, Reina? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Bien, bien, hoy vinimos a combinar el azul también. ¿Lo diste todo? Avísame la próxima. Pero bueno, estamos azul, 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 azul. Cada vez que venís, es como que yo termino así, en la cama, tirada. Exauta, pero divertida. Pero qué lindo es tener buena energía para entrenar. Sí, sí, ponerle buena energía, ponerle colores, ponerle onda a todo. Más ahora en la primavera, por eso tiramos acá. ¿Sabés qué? Antes de arrancar, Lore, vení. Quiero que le digamos a la gente dos motivos por los cuales hoy tienen que salir del sillón, ponerse las zapas y entrenar con nosotras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un entrenamiento, un circuito con bandas que tiene un poquito de fuerza y un poquito de cardio al final porque se quedó. ¿Y si no tenemos bandas? Podemos usar una media, una manga, una calza por la mitad. Tengo una, tengo una, una tanga. Te ponés la tanga acá abajo. También, también. Funciona, funciona. También, también, por eso vamos a mostrar que son bastante caseritas las banditas. Me encanta. Mientras Lore va a buscar las banditas, yo te digo, si estás en tu casa, si hoy decidiste que tenés ganas de entrenar, si hoy decís, che, quiero arrancar, lo primero que tenés que hacer es hacerte los chequeos médicos una vez por año. Y vas al médico cuando tu médico te dice, ahora sí te podés mover, ahí es cuando yo te estoy esperando acá en Extra Fit para darlo todo. Bueno, acá mirá. Ay, no, me estás jodiendo que es personalizada. Le pusimos, claro, personalizada, por eso. Chicos, miren. Estas banditas son muy fáciles de hacer porque este elástico lo compras en la mercería. ¿La hiciste vos? Ok, sí. No, esto es tener ganas de entrenar. Las hice yo, por eso ahora les iba a dar también la idea de que, bueno, si no vamos por una banda fitness, podemos ir a la mercería, compramos un elástico de este espesor. Me encanta. Una vueltita, lo cosemos. Hermoso, hermoso. ¿Viste? Bueno, sácatela primero que va a mostrar un poquito de calor. Ah, bueno. Yo ya iba a arrancar. Ahí, te la tiré en la mano, va a entrar un poquito de calor ahí, ponemos un poquito de brito, articulación, metemos un trotecito. Qué bien. Arriba, arriba. Le vamos a hablar mucho a la gente hoy, me parece, ¿no? Sí, son el tiempo. Hablemosle mucho. No, porque yo me aburro si no. Sí, por eso. Yo siento que, es más, me encantaría tener tipo llamado virtual y ver qué piensan mientras entrenan con nosotros. Sí, eso estaría buenísimo, recibir la respuesta del otro lado. Ahora hay hacia atrás. ¿Vos qué pensás? Yo creo que ni locos están riendo. Nos deben mutear un poquito, pero después no. Pero miti, miti. Miti, miti. Porque a la gente le gusta sentirse acompañada mientras se mueve. ¿Sabés que hay mucha gente que me dice, che, yo lo miro para reírme? No, bueno. No entiendo si, espero que sea no de nosotros, sino con nosotros. Claro, hay una delgada línea. Claro. Y de la risa. Pero bueno, lo importante es que la gente tenga esa motivación constante, ¿no? Que se sienta acompañada, que entienda que lo importante es moverse, que quizás vamos a ir talón. No es súper importante hacer un entrenamiento de, no sé, de hipertrofia, cargas altas, tener 8000 elementos. Que lo importante es moverse. Yo digo que hay un abanico así, de opciones, de deportes, de actividades que uno puede hacer. Total. Si no te gusta esta, hace la otra. No te gusta la otra, hace la otra. No, es lo que hace todo el mundo, busca algo que a vos te motive. ¿Por qué? Porque de repente entrenás con nosotros, ponle hoy colore, te copaste. Sí. Y vas a querer volver mañana. Entonces, vas a querer volver pasado. Y eso es lo que uno necesita. Ahí está la motivación. Correcto. Por eso. No dejar de buscar. Hay un montón de cosas. Lo importante es moverse. Así que eso es a lo que apuntamos. Ahora que empezó el calorcito, hay menos excusa. ¿Viste que la gente cuando empieza el calorcito? Sí, porque el frío te tira a la cama. El calorcito te da ganas de entangarte, ¿viste? Hay un poquito de rodillazo, claro. Entonces, ahora la gente, bueno, puede salir también, ¿no? Hacer a la de libre. Hermosa. Menos excusa. Menos excusa. Bueno, terminamos con este y vamos a arrancar. ¡Uopa! Te armé como dos partecitas. Sí. Para que no te aburras. Me gusta. Vamos a ir haciendo. Me gusta, porque yo me aburro si siempre es lo mismo. Claro, por eso. Me gusta dinámico. Bueno, vamos a arrancar con la bandita arriba de la rodilla sobre el cuádricep. Acordate, si no tenés bandita, tanga. Tanga o simplemente en la mercería, chicos. Esto es la mercería. Vamos a ir haciendo de estos primeros dos series de cada uno, ¿sí? Como para enfocar un poquito más en cuádricep, glúteo, un poquito de bracito. Después vamos a hacer un cierre combinado, súper divertido. Ah, hermoso. Full body. ¿Eh? Full body. Full body, sí. Sí. Bueno, vamos. Arrancamos con. Y te lo doy en 3, 2, 1. Lauti, ¿dónde estás? Eso, vamos que no está Lauti. Vamos con sentadilla. Le vamos a hacer una insistencia y subo. Ah, tipo un rebote. Un rebotecito y subo. Cuando bajo, importante llevar los brazos al frente sobre la línea del pecho, ¿sí? Para mantener la espalda derechita. Hermoso. Y no perder ahí esa línea, ¿sí? Dale, che. Bueno, yo acá les cuento que puse 40 segundos de trabajo por 20 de descanso. Ah, sí. Si te viniste con ganas de rompernos. En su casa nos pueden seguir. No era que iba a ser llevadero, tranqui. Bueno, esto es re tranqui. Y copado. Y copado. Súper tranqui. Le podemos poner descanso activo si querés. Depende. Me gusta. Bien. Descanso activo. Descanso activo ahí. Corremos. Ahí estamos descansando, claro. Tiki. Ahora vamos a repetir uno y después empezamos a cambiar. Viste, ya faltaba que le diga descanso activo y... Sí. Me gusta el descanso activo. Va, va. Amo el cardio. Y se puede hacer con la bandita, así que, bien. Nos vamos preparando, que se viene la segunda. Una vez sentadilla. Vamos. Dale. ¿Te suena el reloj? ¿Te suena todo? ¿Está repreparada? Ah, ¿de nuevo lo mismo? Eso, de nuevo lo mismo. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Vamos a hacer dos de cada uno. Ok. Ahora, pues, ya el próximo. Me gusta. Cambiamos. Bien. Vamos a activar gemelitos y glúteos en el próximo. Nunca hago gemelos. Me copa mal que hagamos gemelos. Bien. ¿Viste? Buenísimo. Súper importante. Súper importante también para la gente que corre, ¿sí? Entrenar gemelo, aductor. Así que son puntos a tener en cuenta. Lore, esta rutina la puede hacer cualquier persona de cualquier edad. Cualquier persona de cualquier edad no estamos utilizando peso. Incluso lo podrían hacer sin lavandita. Ya se fue. No, vamos a trote. Incluso lo pueden hacer sin lavandita. Claro. Así que adaptable a todas las personas, situaciones, edades, etc. Y si no quieren correr, pueden caminar. Y si no quieren correr, sí. O se pueden quedar así en el lugar. Tiki, 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 tiki. También. Angelito sin impacto. Se mantiene activo. Bueno, bajamos la lavandita acá. No me da descanso. A los gemelos. Ahí, sobre los gemelos. Ponemos manito en la cintura. Sí. Que lavanda tenga tensión. Sí. Y hacemos doble punta de pie. Patea lateral. Patea lateral. Ah, metí a aductora. Bien activo el core. Sí, lavandita nos obliga también. Es como que lavandita ayuda a tener esa conciencia sobre la activación muscular, especialmente del abdomen. Así que, por más que sea una media, una calza. Sí, lo que sea. Lo que sea. Ya te hace mantener en tensión. Exacto. A ayudar, a controlar. He visto cada cosa en Instagram. Me aparecen rins de gente que usa cualquier cosa para entrenar. El que tiene ganas, de verdad, encuentra la manera. Ya, tenemos el descanso activo acá. Tiki, 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 tiki. Así le vamos. Estamos combinadas ahora que nos veo. Vamos dando, ¿viste? Estamos con el azul. Dale, che, no aflojes, ¿eh? Así negro. Que nosotros nos vamos a charlar no quiere decir que vos tengas que aflojar. No, vos tenés que seguir. Tiki, hace como que estás acá y charlando para ese reloj. Vamos, segunda. Dale. Pausa. Doble punta. Patadita lateral. Patadita lateral. ¿Qué pasa, che? Doble punta. Patadita lateral. Patadita lateral. Un día tendríamos que hacer una clase así, pero con todos nuestros seguidores que entrenan con nosotros. Daría buenísimo. Un día tendríamos que hacer un montón. Claro. 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 No, como para ver si de verdad entrenan o si nos están metiendo un viriliris. Ahí vos decís tenerlos acá para verlos. Verlos. En vivo. Sí, me encantaría. Que vengan. O no. Así como hay profesionales que se postulan como ustedes en Instagram para venir. Claro. Que haya público. Es verdad, claro. Que se postulen para venir a entrenar ahí. Yo lo necesito para manejarme un poco. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Reconte. Ya son los relojes. Ya está. Ahí está. Bien, descanso. Bueno, metemos ahí. Y dale. 10, 9, 8, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Más o menos, más o menos. Volvemos a subir la banda. Vamos a ir con una sentadilla isométrica y vamos a, con los brazos. Yo le descontrolo el reloj. Ahí, ¿me escuchas? Suena todo. Por todos lados suena. Ya pasó el tiempo. Sentadilla. Vamos ahí. Mirá. Isométrica. La sostenemos ahí. Y manito abro y cierro. Ahí. Sí, trabajito de activar. Manito la hago guardar. Esto es como energía. Minera. Ah, para afuera, digamos. Lo malo. Acá. Y ahí. Y trabajamos músculos de la mano, muñeca, antebrazo. Tengo un par a las que hoy le haría toda tuya energía. Aprovecha. Es muy terapéutico. Dale, vamos. Dice que hay días en los que uno abre y cierro. No sé por qué todo te sale mal. Y otros en los que estás iluminado. Hay días, sí. Y eterno. Bien, mientras hay un descanso activo. Por eso, un día a la vez, una hora a la vez mejor. Una hora a la vez. Una hora a la vez. Porque por ahí ahora estás, no sé, Juanel, estás mal a las 10 de la mañana y no tenés por qué estar mal a las 10 de la tarde. Para mí estás mal a las 10 y después de hacer, después de ver y hacer extra fit, ya sos otro. Exacto. Por eso, por eso. No, de verdad. Yo a veces llego acá un poco endemoniada. Mientras, ahí, dale, sí. Endemoniada y me voy y hice una seda. Como que digo, ¿por qué no me calme antes, digamos? Por eso, yo antes decía un día a la vez y ahora digo una hora a la vez. ¿Qué? ¿Viste? No, por ahí viste, te levantaste y fuiste a ir a entrenar o no. Vas a entrenar a las 7 de la mañana y pues ya está, se te pasó. Arrancaste el día. Y a otras veces no. Y a otras veces no. Es una cuestión de energía. Cuando uno siente que te está saliendo mal, más cosas mal te salen. Exacto. Bueno, me cansé. Te cansó. Bueno, dale, un cachito más. 10 segundos, dale. Y eso, ahora el que vamos a hacer. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dale, che! Bien, bueno, vamos ahora, pará. Metamos ahí, crucecita, mirá, si explicamos. Ahora vamos a bajar la banda y vamos a ir combinando dos ejercicios. Vamos a hacer unos desplazamientos laterales. Sí. Vamos a tener que coordinar un aplauso. Me encanta. Y después vamos a meter un saltito. Ah, vamos. Y eso vamos a ir haciendo 1, 1, 1, 1 hasta el final. Dale. Hasta que vos me digas, basta. Hasta que yo te diga, basta. Bajamos de vuelta. Dos minutos tenemos. Bueno, dale. Sin pausa. Bajemos la... Dale. Vamos con desplazamiento lateral. Lo arrancamos así, salimos para allá, cruzado. Hacemos 2. 1, 2 aplausos. 1, 2 aplausos. Siempre dándole tensión a la banda. Ah, chico, la banda se siente un montón. Recambia. Que no afloje la banda. 1. Contrae el abdomen, activá. Que no afloje nuestra banda, la que está acá. Dale, che. La banda, la banda, la banda. Vamos, vamos, vamos. Arriba. Eso, 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 eso. 12 aplausos, 12 aplausos. Dale, dale, dale. Yo leí como, dejé que fluya mi swing. Mientras esté el aplauso, porque eso te va llevando, ¿viste? Te lleva el ta, ta, el ta, el ta. Eso, vamos. Dale, dale. Ahí. ¿Cuánto falta? Ahí está, ya acordamos. Bien. Descanso y ahora vamos a hacer un saltito. Desde el ancho de la banda, sí, la mantengo en tensión. Saltito de estrella, pero manteniendo la banda en ancho. Ahí, eso. Brazo arriba. Dale, que termina, dale, que termina. Dale, Lore, es lo último. Che, dale. Che, arriba, salte, salte. Arriba, arriba. ¿Cuántas vueltas de esto recomendás? De esto recomiendo que vayan haciendo dos series de cada ejercicio con tres vueltitas. Para un nivel principiante estamos bien. Y si no sos principiante, metenle cuatro. Puede meter, claro. Dos, tres, cuatro, cinco, unas cuantas. Gracias, Lore, nos vamos a ir haciendo angelitos. Nos vemos, dale, gracias, gracias, gracias. Nos vamos al corte, ya volvemos y después de este entrenamiento con Lore y Falé acá, hacemos pero full, recontra, remil, full elongación. Dale, che. Chau. 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 Chau.